¡Audo! ¡Esperame! ¡Audo! ¡Espera a que todos estén! La Carbonemi La Carbonemi tiene que llevar la Goro Ya, 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 ya ¿Todos están agarrados? Si, llevan todos Se murió No, que estoy muerto Déjalo ahí, déjalo muerto, déjalo muerto ¿Y sus cosas ya las agarraron? No encontramos nuestro cuerpo Ya, vale caca, vale caca, vengan para acá Ok Hagan, vete ahí el bosque para Preducir la visibilidad Eh, no voy a tardar Yo voy directo No, no, yo voy cándome quieto, tranquilo, yo voy cándome quieto Es, eh, pero yo lo veo entera detrás mía Vale Vale, vale, vale Yo voy, me paro Es probable que el quexar lo están sacando de aquí, eh Es probable que ya lo están evacuando Eh, Luis, tú ve que no lo evacuantes Eh, Slay, te están atacando por atrás Hay un chingo de los ahorros de aquí Hay un chingo de los ahorros de aquí Dejen yo los tanqueo, a mi no me hacen daño No pueden compartir el peso del testar porque aquí mismo vamos a llegar a 20 minutos Sí O sea Yo me pregunto, ¿estarán cagados de miedo? Sí Eh, ¿lo dudas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Dale, ya estamos aquí todos Debería Lenin, ¿tú tienes un giganoto pasivo a ti? Sí Ven, ven, eh, SPP Eh, bájate Goro, deja que SPP se baje para que ponga el uno por uno Quédense aquí escondidos en estos árboles Todos Todos escondidos en estos árboles Sí, baja SPP Y la Argentavis, pásamelo un rato En circa Lenin, ¿ya hay camas? Pon camas Eso, espérate un rato, eso vamos a hacer ahorita Todos quédense aquí escondidos y asegúrense que estén pasivos Y la Argentavis Ya bien Mira, de hecho avancemos un poquito más, de cómo avancemos un poquito más No rompan los árboles Aguirre, espérate, van a poner camas y vamos a rastanear ahí Armaduras no tienen la tortuga Sí, todo lo que dicen tiene la tortuga Es que no creo que trajemos extra bolas, eso es un problema Yo traje harta fibra Mira, ¿quién está aquí, Luis o Audo? Yo andando a tu lado Ya, ¿estás con poco peso? No, voy a mitad No puedo mirar más ¿Tienes algo? ¿Tienes algo que sea pesado? No, los sleeping ball Dame todas sus cosas pesadas, vuélate a la base y tráete más bolas, porfa, que nos olvidamos de traer bolas extras Espérate, tal vez la tortuga tenga Pero la puedo hacer acá, la puedo hacer acá Seguro, tienes todo para hacerlas Tengo la botacha y listo Eh, ya, eso es un problema porque no podemos botar en los árboles que tenemos ¿Dónde está la tortuga? Yo estoy enlazado, estoy yendo Pasa que tuve que darme atrás porque el Giga me empezó a seguir el salvaje Están sobre la playa, ¿no? Ya, Audo Mira, mientras viene el Argentavis, Audo, deja las cosas en el Giga y andate corriendo a ver un poquito de bolas El Argentavis, la parte de arriba Atrás, atrás Argentavis Para atrás No, mentira, si tenemos bolas, tenemos bolas extras en el Giga A tu derecha Estoy enlazado Es porque no tienes tarjeta grafica Acá, Elian en este. En el Argentavis En tu cuerpo Nos atacan desde arriba ¿Dónde está la Argentavis? Acá Sí, cayó Atrás el Quetzal avancen todos a la Gordo, avanza hacia el giganto ya ya nos vemos si, ya saben que estamos aquí estamos perdiendo ya la sorpresa no, el sorpresa no había boli uno de sus terrenodones, nada más que me alcanzó a ventar ¿se llevaron a la tortuga? si, ven acá, rápido a ver, ¿quién bolió uno? Luis, no ya, vente para acá todos acá, no quiero que nadie esté atacando todos para atrás SPP, ven vamos ven, al giganto más adelante, más adelante más adelante, más adelante eso vamos a montar ahorita acá Luis, ¿qué pasó? te está diciendo que lo grabó boliado, ¿qué pasó? está un plato, está dentro de las S anda, Aldo el equipo de aire, vaya a salvarlo ¿dónde? ¿dónde? ¿pero dónde está? arriba, nada más mira hacia arriba el argentavis es SPP saca las cosas y empezamos a armar aquí atrás del gigante empezamos a armar los uno por uno hacia arriba, no veo nada arriba, Luis ahí, vuelo hacia arriba derechito y por ahí va a ser mi terrenodón Lenin, la monto donde me dé la gana ahí están los dos ¿qué cosa? no, no veo nada ¿de dónde monto la casa? atrás del giganto, aquí estoy donde yo estoy parado aquí abajo si no te estás quieto, coño estoy aquí Luis, ¿dónde estás? ¿me ves? era yo ese terrenodón que veía creo ¿eh? era yo ese terrenodón que veía creo a poner arriba de su base cuando los goleé míralo, ese está hablando ahí, ¿no? no, ese es otro de los nuestros no sé dónde, qué hiciste, Luis, la verdad ya le chiflé, wey, pasé alrededor, chiflé y no hay nada arriba, arriba, arriba ahí está, chao el tera, chao el tera, chao el tera, chao el tera, olvídense, pasó vengan a romper las vegemos ahí está arriba ahí está arriba eh, rolen, rolen, rolen está arriba ya, pero ya, vamos, vamos sale a recuperar la monta de la tera no espera, espera, espera vale, tío voy a ir con otro tera para que lo uses, Luis bota ese llevo el de Lenin es que llevo el carbonex para tanquear otro T-Rex, bota oye, montase para disparar las bolas ya lleva el otro T-Rex montate a la puta catapulta, Stihl no, me deja subir déjale subir por la rampa, coño ya sube el lo esperas, arriba mío, arriba del giganato el otro, el otro, eh, Rex, espera alguien no le sobra una escopeta no le sobra el K-Rex, yo de la derecha Lenin no le sobra el K-Rex, le sobra el K-Rex ¿qué tenemos que volver ahí? si, le se ve también ahí o más adelante pero, ¿a qué, a lo que le queremos pegar a las B-Rex? si, a las B-Rex a las B-Rex la B-Rex que yo estoy pegando quiero que las Catapultas le peguen y la rompamos pero mucho más adelante y quiten los T-Rex de enfrente porque lo vamos a ver Exacto, apartaros de enmedio, petrash Ten cuidado porque a la capulita se le pega el rex y el... Yo sé Necesito agua, ¿alguien tiene agua que me regale? No, creo que no Yo tengo aquí una botella, esperamos A ver Lenny, yo me bajo y tengo agua Te lo meto en el inventario del giganoto Va Quédate quieto Hay un petera en las puertas de esos chicos No se metan a la base Que se quiten de frente, mira La otra, agarraron a alguien ¿Y las bolas? Ya, puse agua Nos metemos, ¿a qué onda? Sí, métanse, estoy vivo, métanse, métanse Uno tiene que agarrar el giga Los rex Sobreviví, estoy con el giga Nadie se monte Perfecto Entren, entren, entren Protéjanme, protéjanme Tienes que entrar por arriba No, 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 negan, negan, atrás Negan, no tan profundo Negan ¿Puedes con el slay? Sí, ya sé Negan con el slay No, 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 no No tenemos tiro, oro, desde aquí Si tenemos que disparar, no tenemos tiro Listo, gracias Oro, más para adentro Ok, tancó un poquito con la tortuga Ayúdenme, ayúdenme aquí con el gigante Sí, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo Intenta pegar y no te quedes quieto Intenta pegar a favor Estoy pegando Negan, 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 así el... Me sacaron, me sacaron, me sacaron, me sacaron Morí, soy muerto Al gigante Al gigante Al gigante Cogan el gigante Spp, Walling, coge el gigante Y hacia el lado donde esté slay Negan, hacia el lado donde esté slay Negan, hacia el lado donde esté slay Negan, hacia el lado donde esté slay ¿Ya cogieron el gigante? Spp, sí, también ahí Ya está subido, ya está subido Arriba del techo de la derecha había uno disparando Llamada a la carbonimic, está ahí metida Aquí estamos muy bajos, pero ojo izquierda que tienes muchas plantas Que se pongan pecho Sigan pegando, sigan pegando El gigante sigue avanzando La gente de pie, la gente que está en pie Por favor, pushe y empieza a disparar Ojo, ojo que nos pican Cuidado que están, cuidado que están Cuidado que están Ojo que les pican, ojo que les pican Quién es obsidiano ¿Dónde está la carbonimic? El gorro regresa y... Está ahí, está en medio Está en medio Está en medio, eh Yo veo ahí a... Ariel está parado para que hagan las arcuas Cuidado ¡GIGA! No hay nadie monta la arciva, no hay nadie monta la arciva, eh Voy, voy al GIGA Subanse, subanse Voy al GIGA, voy al GIGA ¡Goro, mueve este Goro! ¿A dónde? Los Rexes de mi lado derecho Rexes de mi lado derecho Rexes de mi lado derecho No quiero repetirlo Ya no tienen plantas ¡Lol! ¿Qué coño haces ese PT encima de su base? ¡Eh! Me han tirado aquí ¡Lol! Pues está quitando a todos los cristantes ¡Quítale a las plantas X! ¿O no puedes? Es lo que estoy haciendo ¡Quítale a los cristantes! ¡Estoy sacando el Rex! ¡Alguien tuvo hasta Rex, siente! Te saqué, Jorge, te saqué Vamos a ver si tapamos ¡No pudieron conmigo! ¡Eh! Me han quitado el fertilizante de 3 plantas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! Voy a aterrizar para... La Dino Gate Quiero que me rompan la Dino Gate Quien sea que esté ahí Que me rompa la Dino Gate Esa chiquita Con la catapulta ¡Eh! Morden, no paren de morder Esos... Sus cosos están a punto de morir Se me peticieron un favor Le descargó lo de arriba entero Ni me han tocado, eh Estando allá arriba Oye, tienen buenos... Buenas armadones Porque yo traía 200 obsidianas Slade, quita Slade, dame paso Voy a romper esta puerta Chicos, necesito que... ¡Hey! ¡Ya lo piqué! ¡Pero se cayó el güey! ¡Lo piqué! ¡Pero se cayó, eh! ¿Lo va a morir? Piqué... ¡Hey! ¡Piqué a ese güey! Y lo tiré ahí cerca de su base ¡Ya no tiene el Tera! ¡Ya no tiene la puerta! ¿A él le murió arriba de la de esta? Ya estoy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Déjenme subir al... Necesito que, por favor, con la catapulta Voten esa Dino Gate ¿Cuál Dino Gate de todas? ¿Cuál Dino Gate de todas? ¿Cuál? La que está aquí donde... Ah, la puerta Ok, 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 ok Cuidado... Cuidado... ¿Dónde está el tronado? Me quisieron agarrar... Pero... ¿Gueros mueven al Ketar? Los... Los Tera, se empiecen a rodear las plantas Hay una planta arriba del techo, disculpa que hables Pero hay una planta sola arriba del techo que nos está pagando la vida Sí... Este... Relén Han pillado... ¿Qué... ¿Qué puerta tengo que tirar? A ver, esperé Esa misma Denen con todo Arriba del Tera y dos Tera... Del... Me tiraron acá Arriba del Tera Dos Tera Dos Tera Los Gigas, puxemos para atrás, la Greenhouse Los... Que digo, los... Los Rexes, vamos Atrás, al agua Cuarto, hasta que entre Atrás, aquí está el cuidado Vale, hay un Rex que está desmontado, hay un Rex desmontado, eh Ya está, ya me llamó Oye, hay cincuenta tiros en ese Rex, el que lo ocupe Ya, ya me monté yo Hay cincuenta tiros Giga, con... Giga, con... Giga, puede comerte esas... Plantas que tienes a tu izquierda Ojo el Ketzal Están atacando aquí Mueve el Ketzal para adelante Muere que saco las plantas de atrás Acercate más Volví a un Tera, creo Eh... Por favor, los Rexes conmigo Los Rexes con el Giga Me ven donde estoy A ver que tal A ver que tal Puerta down Rompí la planta de aquí frontal, eh Ayúdenme con el Giganto, tenemos que romper esas plantas de atrás Ayúdenme con el Giganto, tenemos que romper esas plantas de atrás Sal de ahí, cerca Sal de ahí, cerca Sal de ahí, cerca Morí Sal de ahí, cerca Llamar al Tera Llamar al Tera Eh, murió... Falta al Tera Llamar al Tera de... De bomber Saquen al Tera, saquen al Tera, mierda Saquen ese Tera Ahí quedó cerca de... El Gorocho lo está sacando Ok, ok Ve, ve por el Giga, güey Ve por el Giga De donde partimos, ahí... Ya lo traen, ya lo traen Ya saca oscida, ya saca oscida Conecten todos y a darle otra vez Ven para acá, yo me traje los Tera Nodonia afuera de la base Ya, ya me entera Ya me entera, ya me entera El Quetzal está a salvo por lo que veo Si, si, está a salvo Si, estoy acá Está en Quetzal a salvo, el Giganto, los dos Reds Estén dos solos y con Vol en mano Si miren que se acerca, los Vol... Error de Driver para preparar No lo van a poder romper con el Giga Mira, vamos a hacer lo siguiente El Giga ya está Ya hizo su uso y ya rompimos las plantas de X principales Ahora vamos a atacar por la parte de atrás de la base Atrás de la base hay una Vigimon La vamos a romper con las catapultas Lo que quiero que hagan ahorita es que saquen la... El amo que está en los Rexes y en el Giganto Y lo monten a las catapultas No veo a nadie, eh Tampoco por acá, ya no hay nadie aquí Alguien se quiere... Pues de repente también los botaron a ellos ¿Un qué? Yo creo que... De tanto Dino se... Todo el mundo se ve Bueno Un vistazo a nuestra base Si lo pueden ver por ahí Vean su reloj No vayan a nuestra base Vean el off Vean el off Vean el off Ok, el off es lo cierto A ver, cuánta gente está en línea Metid en el juego jugando Espérate 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 Escríbanlo por... Ahí bajo uno Ahí hay uno, eh Entrando a mano izquierda Espérate 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 Está jugando Audo Están jugando Está siendo Lennino Audo Está siendo Lennino Mira, está Goro, está Luis, está Stil, está Lasto, perdón, está Hayas, está Pilot y está CPP. Y Miguel, ok. Ya, hágame caso, vamos a hacer algo. Que cuenten del 1 al 10. Ya cállense, ya está, ya sabemos quién está. Yo lo hicimos, yo lo hicimos. A ver, vamos. Van a armar un grupo de 4 personas, de 5 personas. 3 se suben en los teras, uno en el quetzal y uno en una catapulta. Y a disparar la Vigimon del otro lado. Los que estén en los teras tienen que rolear esas plantas, ¿va? Al otro lado van a encontrar que hay 6 plantas, hay que rolearlas. Déjenme, tiró al tera al techo para disparar la catapulta. Ahora, pueden hacer algo, pueden hacer algo. Hay otra estrategia, hay otra estrategia, esperense. Pueden con el quetzal cargar al Rex y tirarlo dentro, para que él se coma las plantas. A ver, pruebemos con eso. Es un poco arreglado. A ver, a ver, dentro, nos están viendo de acá arriba. Sí, hay uno arriba. No, hay uno arriba. Yo dispare, pero... Ah, no, no, no. Aquí está subiendo, mira, está enfrente a mí. No, 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 es otro. No, 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 no. Si no, pueden esperar y estamos loggeando. Y simplemente saquen... Háganme caso. Vamos haciendo las cosas con calma. El Giga tiene mucho loot. Yo looteé muchos cuerpos. Saquen eso y métalen a la tortuga. Todos reármense. Hay todo para rearmarse. Reármense. Tengan todo en orden. Y vamos para adentro de nuevo. Esperamos a la gente y... Mata a dos mil retiradores. Oigan, el Giga está siguiendo a alguien. Sí. Es que presionaron Jota. Ponle que te siga a ti y lo pararon. Ya, ya le dé la I. Háganme un recuento de que tengamos todo. ¿Tenemos todo? Voy a curar al Giga. Voy a curar al Giga. Va. El Giga tiene mucha comida de mí. Sí, la estoy curando ya. Perdón, ¿se perdió algún petera con todo este problema? No, todo está en orden. Alguien, alguien, alguien entró. Alguien está ahí. Necesito que siempre hayan tres personas enteras protegiendo. Mientras los otros hacen cualquier cosa. Ojo petera. Ojo petera aquí en medio. Sí, sí, sí. Rolen. Aquí arriba hay uno con un equipo, pero está muy pesado para que yo lo agarre. Si quieren subir a agarrarlo. Aquí donde está yo. ¿Dónde, dónde? Aquí donde está yo. Murió Ariel por Cebius. ¿Dónde estás, Ariel? Del Tera, que están encima de... Estoy desconectándome. Ah, ya. Igual no te moriste. Ahí vienen como cuatro o cinco Tera también. ¿Dónde está...? A ver, espérenme. ¿Dónde te moriste, Ariel? Debe estar dentro de la base. Eso tuvo que haber caído. Las gentes que empiecen a morir no se aloquen. Porque estamos caídos, seguramente moramos. Los Tera de nosotros que... Este Tera estaba muerto. ¿Por qué no lo siguieron? Estoy en su base. Él me ha piqueado. Voy. Voy a jalar el Tera. Necesito que mueva el Quetzal. Voy a jalar el puño y el puño ir atrás. Ahí viene un Petera. El Jiga ya no se va a ocupar. Yo le disparo, yo le disparo. Ya. Deja solo que tenga berries y la vamos a tirar a la Tortuga al frente. No, la dejamos. Para que tanqueen las destas. Segan en el agua, maten a la gente. El Jiga lo dejamos ahí, no hay pedo. El Jiga no lo van a matar nunca. No, quiero saltar a la Tortuga, aceptemos. ¿Dónde está la Tortuga? Adelante del Quetzal. Ya estoy casi dentro, estoy cargando el Sentar ya. Yo también estoy en el agua. Están en el agua, estén en el agua. Míralo, están andando en frente. Sí, sí. Cuidado con las plantas, cuidado con el agua. No arriesguen el agua. No arriesguen el agua. Yo estoy disparando. Buena, buena, buena. Yo creo que lo mataste. No, no lo maté. Que siga ahí, siga ahí. Se lo puedo asegurar, está ahí. Sí, no apareció en el mensaje. Yo estoy en el Tera, pero estoy así cuidando. Es que no los veo, entre manos y los refuerzos del agua. Me queda aquí o busco a los demás. Bueno, podemos arriesguar los picos y jeje. Ya está. En el Quetzal había explosivos improvisados, güey. Por si los quieren usar. He revivido. ¿Dónde está Widowmaker? Que lo cojo. ¿Sabéis? Alta en Quetzal. En el Quetzal había muchos pájaros. Estaban por ahí. Está atrás, está atrás. Está el Rex. A mí me lo ayudó porque te habían calado. No, no, no. Mira, no. A mí lo que pasó es que se me tiró. Ah, ok. La tortuga está vacía. Cuando quiera la puedo tirar. Espérate, que lo guiemos todos y la tiramos. ¿Tambal, sigues aquí? Uy, ya se hizo de bien. A ver. Eh, chicos, si todos podemos, hágame caso, si todos podemos estar enteras. ¿Alguien vio a Pussy Destroyer? No. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, chicos, vamos. ¿Alguien puede ir a curar el rey? ¿Te le he metido un tiro, por favor, que le he metido a usted? Sí, 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 pero el problema es que si le doy, se le estás moviendo tú. ¿Alguien puede ver cuántos teras le hemos matado? ¿Puedes ver cuántos teras le vamos matando? Tienen sniper, ojo. Yo lo he hecho, espérame. Dos. Según yo, dos. El rey verde está golpeado. Yo le estaba curándolo en el periódico. Están aquí arriba, en la base de arriba, abriendo ventanas. Ah, está ahí. Van a sniper desde ahí. Escóndete. Escucha, hay un peter aquí en la puerta. De arriba. Sí, ahí anda, ¿eh? Ese es el que les digo. ¿Montado o desmontado? Sí. Hay un güey que está montado. Otro peter a ver más. Buenísimo, ya. Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿quién está aquí? Pilot, ¿puedes echarme una mano? Sí, a ver, dime. Ayúdame a curar el peter a por fuera. Güey, doble, cara de tu lado. Voy, voy, voy. Están disparando con ballestas desde las ventanas. Sí. Ah, yo no tienen balas ni compras. Dale, ya perfecto. Qué mala suerte eso de selectarse, güey, ¿no? Está botando mucho, güey, por él. Sí. Se amontona todo, sí. Y está muy roto lo del primitive. Ya estoy loggeando, ya estoy cargando lo último. Eh, a ver, chicos. Vamos a hacer esto. Eh, rearmense. Los que estén ahí, vayan a rearmen. Chicos, vamos, chicos, por favor, silencio. No, no, no tenemos... Vamos rearmándonos y vamos por el frente. Vamos a cargar un... Vamos a cargar un... Un... La tortuga y la vamos a meter ahí. Y los... Los teras tienen que ser rápidos. Tenemos que portar esas plantas rápido. Punta error, ¿va? Y también con las catapultas. Quiero que las catapultas estén cargadas. Tengan todas, por lo menos, 50 balas, ¿va? Vengan a mi Rex. Es el 233, es el verde. Y tengo 100 de piedra para la catapulta. Una tiene nueve. Yo lo tomo, yo lo tomo, yo lo tomo. Y la otra 13 balas. No, perdón, el verde no. Está el poquito. Perdón, el verde. Está pegando al Teda. Perfecto, también tenía una 49. Voy a partir por esta. ¿Alguien tiene Pussy Destroyer? Gracias, señoras. Sí. ¿Tú lo tienes, SPP? Sí. Vamos a ir con tu vida, Jorge. Eh, gelen a los teras, gelen a los teras. No, no, no hay que risquiarle. Jugemos seguro. Estamos ganando, jugemos seguro. Eh, comentario random. ¿Alguien miró el lock? Que no nos han roto ninguna puerta, nada. Alguien lo acaba de mirar, en principio no. Ah, ok. Llevan dos tiros que le doy y ese Tera está a punto de morir. Ya va a morir. ¡Me pierdan, me pierdan! Sí, no te hacen nada. El giga está golpeado. ¿Dónde estás? El giga está golpeado, pero está golpeado el fuego. No, 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 no. No, no, no. El vestir las bolas, no vestir las bolas, lo bote. ¿Dónde estás? Dame, se las metían. Aquí, aquí, al lado de Stil. Voy, 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 voy. Deja que recargue, recargue. Voy, voy, voy a rolear. Estoy matando a la terra, ¿eh? Voy a estar a la terra, el tío da igual. Sí, pero ¿dónde? Dentro, aquí, aquí, aquí. Dentro, vale, ya está, dentro. Aparece el pente de Whippy Angels, güey. Ahí está. Levántalo, levántalo. Obtumbaron algo. Ya tomamos el tera, ya tomamos el tera. Aguas, aguas. Ahí está el tipo, ahí está el tipo. Levántalo. En los pichos. Está de rojo. Está con el tera encima. El tera. Básame, por favor. Eh, eh, el del tera. Levántalo. Ya, ya, ya. Mira, está adentro ahí en la puerta, en la puerta. Ah, ya me rompí los huesos. ¿Quién está con el Argentavis? Yo. Mátelo, mátelo, mátelo. Luis, mátelo, mátelo. Mátelo. Gracias. No jodas, la hice de tanque, güey. Me rompió toda la armadura. No entiendo cómo no la mataron, si está viendo que lo trae agarrado. No, ¿qué me la mataron? No, ¿qué me la mataron? No, 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 no. Oye, ¿por qué no la atinan? He intentado darle, pero no... ¿Por qué me piqueas, idiota? Bájame. Lo va a venir matando. Rolen, Rolen, chicos. Rolen, no está difícil. Entró a la casa. Mira, rompamos las plantas de X. Las plantas de X, chicos, acá. Planta X. Son de los que han de haber entrado al Underworld. Ya, a ver. Chicos, planta X. Planta X, chicos. Silencio, silencio. Están hablando de que algo ha pasado en el Underworld, ¿eh? Silencio. No, no. ¿Voy a checar? No, no, no. No ha pasado nada. Han de haber entrado a ellas antes. Chicos. Mucho antes. Ayas, ven a rodear esta planta X. Yo le estoy diciendo que apareció gente de WP Angel. No sé si les estén ayudando ahí. Sí. Pero, hable con propiedad. Vamos a esta planta X de acá.